Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Liberala al Día. Defendiéndose de las acusaciones de invasión en Villa Allende, la señora María de la Luz señaló que es por cerrar terrenos que le han pertenecido por más de 16 años, el que un grupo de vecinas se quejaran en el ayuntamiento a fin de afectar a su persona. Aquí no han roto los sellos. Sí, los sellos, los sellos ahí están, los sellos que puso obra pública, ahí están los sellos. Yo en ningún momento levanté la bala cuando me dijeron que no, ahí está mi bala. Lo que sí hice, cerré, cerré vos, no es entera, ¿por qué? Por el temor que las señoras se metieran o me vendieran el terreno sin yo saberlo. Cosa que saben que el terreno es mío desde el 96, el terreno es mío. Yo no voy a dejar de construir, no voy a dejar de venirme a vivir aquí por caprichos o berriche de tres personas que no tienen que ser en su casa. Inician las labores de remodelación en el Mercado Puerto México por los baños y techo a fin de brindar un mejor servicio a los clientes, recalcó Abrana Calix Cruz, secretaria general del Mercado Puerto México. Ya llegaron los otros trabajadores para lo del techo, para empezar ya con la estructura y pues que lleguen las láminas. Señora, en el caso de los baños, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué trabajos se van a realizar? Bueno, hasta ahorita después se van a cambiar tazas, se va todo el gaso lejos. Ahorita vamos a ir a ver al arquitecto Daniel porque pues si ya se va a hacer el arreglo de los baños, pues que se haga total, ¿no? Son baños muy viejos. Entonces el PVC que lleva abajo o el drenaje, pues que se cambie ya todo porque no tiene caso que se haga nuevo todo arriba pero abajo quede más, ¿no? Y al rato tengamos que romper. Pero pues vamos bien. Siento que vamos bien. Lo que es bastante. Trabajadores, están en el delante, pero el material no. De hecho, sí, de aquí del área de los baños de estructura, pues ya llegó el personal hoy que va a necesitar trabajar, basta del lado donde están los tachos estacionados. Pues nos sentimos bien en el puesto, ¿no? De que ya estamos viendo respuesta, ojalá que sea una respuesta total. ¿Y en el caso de que no lleguen a tener la audiencia con el alzable, ya se pusieron el acuerdo de los dirigentes, ¿cuál será el paso a seguir? Pues todavía no, vamos a esperar y ya nos reuniremos todos los dirigentes a ver qué es lo que sigue. Se llevó a cabo la primera Feria del Empleo en el anexo del Palacio Municipal, donde distintas empresas de giros de servicio, construcción y comercio ofrecieron alrededor de 380 vacantes. Liberal del Sur. Periodismo trascendente.